En la Escuela Benigno Augusto Estrada se llevó a cabo el primer conversatorio del proyecto Calidad Educativa creado por la Municipalidad de Puerto Cortés. Así como cuando estuvimos, cuando nosotros estudiamos, que sí es cierto que nos sentábamos todos en un pupitre, todavía me acuerdo, pero no recuerdo yo que alguien se quedara parado, que se quedara en un sillón o en un bloque, por lo menos en los años que yo estuve aquí no existió eso. Entonces las diferentes corporaciones municipales que han habido en ese periodo han mejorado lo que es la infraestructura de los centros educativos de nuestra ciudad, tanto en el área urbana como en el área rural, que es el primer pilar para que nosotros hablemos de mejorar la calidad educativa. También hubo representación de los padres y madres de familia, Cámara de Comercio, de los docentes por parte de la Escuela Francisco Monazán de Baracoa y de las niñas y niños del municipio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es escuchar de todos los participantes, de todos los actores del proceso, cuál es el concepto base que tenemos sobre lo que es escuelas de calidad y para irnos formando una vez más clara en qué medidas nosotros como porteños vamos a certificar nuestras escuelas bajo el concepto de calidad. Y lo más importante de este conversatorio es, hay una serie de preguntas, hay algunas preguntas bien directas como ser, ¿qué esperan los niños de la empresa privada como parte para que en Puerto Cortes las escuelas sean de calidad? Y también, pues, escuchar de los padres de familia, cuál es el compromiso que tienen ellos como padres de familia para que sus centros educativos, donde estudian sus niños, sean escuelas de calidad. Para esto, pues, nosotros tuvimos una reunión antes, una reunión previa, el martes 18 con las sociedades de padres de familia de las 10 escuelas, donde socializamos en forma general todo el proyecto que ya tiene 4 años de funcionar y hacerles también un incentivo, pues, para que ellos como actores principales y como parte del trinomio de la educación, pues, sean una parte preponderante en esta cuestión y que en este conversatorio, pues, podamos escuchar de ellos su compromiso serio para que las escuelas donde están sus hijos sean escuelas de calidad. ¿Qué mensaje le envían a los televidentes? Bueno, le hacemos una invitación formal a todas las personas, especialmente a los padres de familia de estas escuelas, aunque le hemos pedido un número reducido de padres por cuestión logística, por cuestión de presupuesto, pero sí nos gustaría, pues, que la gente de Puerto Cortés vaya a los dueños de algunas empresas, ¿verdad?, que nos honre con su presencia, ya que, pues, creemos...